Lo que buscan gobiernos como el de Maduro y Petro es destruir riqueza, declararle la guerra a los empresarios y emprendedores, buscando que toda la población dependa del Estado y poder manipularlos con mercados y ajustes salariales porque todo el sector productivo depende de un ineficiente y corrupto andamiaje burocrático. Palabra de Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda y columnista. La incertidumbre está llevando a que no se invierta. La incertidumbre de la regulación, muchos sectores que están de la mano del sector privado se están parando las inversiones porque no hay seguridad de cómo se va a desarrollar esa inversión. Y lo que pasó en el sector de infraestructura, que llega un ministro y para una talanquera y dice no se cobra más peajes y después de que existe una inversión o inversiones de APP totalmente privadas, donde no pone un solo peso el gobierno. Y tenían una red de ruedas cuando le dicen no, usted ya no puede cobrar el incremento este año, está haciendo que ese sector tenga una gran incertidumbre jurídica y no siga ningún. Gracias. 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 Gracias.